Y seguimos, seguimos, señores y señores, a las 8 y 30 minutos de la mañana, seguimos hablando acá con el licenciado José Luis Machín, es alcalde de la ciudad. Antes de seguir con el tema, es alcalde, veníamos viendo y veníamos pensando y preguntándome que cuando su mandato, el problema de los desechos sólidos, ya se estaba grabando. Pero no sé cómo usted pudo manejar eso, porque veníamos supuestamente que la cosa estaba económicamente bien, todavía no estaba ese golpe. Pero usted llega con la recesión, usted llegó en el 2013 con esa recesión, porque al año siguiente fue donde cayeron lo que conocemos como las sanciones. Pero ya veníamos con esas fallas, como mi abuelo antes de fallecer me dijo, mira, el problema fue que no se hizo, el problema fue que se dejó de hacer. ¿Cómo pudo hacer rápidamente Machín, usted, por el problema de los desechos? Bueno, a los poquitos meses de nosotros llegar a la encadrilla, ser esplomónicos, ya venezolana. Y el Bolívar se empezó a volver, saliarla y a subir en dólares el valor de nuestra cantidad de Bolívar que se había para comprar un solar. Y eso indudablemente que nos afectó muchísimo a nosotros. Sin embargo, teníamos un equipo, mucha capacidad de trabajo, un excelente equipo, muchísima mística de todo el equipo de servicios públicos y del aseo urbano. Y pudimos afrontar la situación. ¿Qué teníamos nosotros? Tres camiones con pantalones que fue la medida que llegan accidentados y había que estar arreglados constantemente. Teníamos con pantalones 16, 17 camioncitos, uno más grande que otro, los pequeños. Y con eso, de lunes a domingo, incluyendo los feriados, incluyendo todo el año, de día y de noche, nosotros teníamos un sistema de rutas para poder atender la ciudad. Y no solamente la ciudad, las ocho parroquias rurales. Debería poner una situación, bueno, cuando yo salgo de la encadrilla, hasta ahí llegaron los camiones que atendían a las parroquias rurales. Durante más de seis años, cinco años y medio, seis años, las parroquias rurales fueron atendidas por una cantidad de vainas y materias de aseo urbano. Pero nosotros teníamos no solamente las parroquias urbanas, sino también atendíamos las parroquias foráneas. Era un trabajo bastante duro, un trabajo bastante fuerte. Y sobre todo en esos meses que hay mayor generación de desechos sólidos, como el diciembre y siempre. Pero esa mística, ese desempeño de los trabajadores, ese compromiso de día y de noche, lo que pidió salir adelante. Ok, bueno, ya sabemos. Una pregunta, si en algún momento tienen que trabajar o apoyar al alcalde en algún proyecto sobre la recolección de los desechos sólidos, ¿se harían las manos por varinas y trabajarían un proyecto en común? Bien, todo político responsable, todo político responsable que ame a su ciudad, si tiene que hacer sugerencias, recomendaciones, si tiene que brindar apoyo, no estoy hablando de trabajar con el alcalde, no, si va a hacer sugerencias, recomendaciones, debe formularla por el bien de la ciudadanía, por el bien de la ciudad, por el amor a la ciudad. Porque nosotros tenemos que apostar a que la ciudad crezca, que la ciudad se desarrolla, que la ciudad esté organizada, que la ciudad esté limpia, que la ciudad sea un espacio amable y grato para todos los ciudadanos. Claro que sí. Bueno, seguimos hablando, 8 y 34 minutos de la mañana, con el alcalde de José Luis Machín, arroba TV Calle Valida en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ahora una app, bueno, esa nueva que tenemos ahí rápidamente, cómo va a hacer volar esos videos. Machín, estábamos hablando en el segmento anterior de que supuestamente Manuel Rosales estaba abordando un puesto, él había inscrito una persona allí, se inscribió para la presidencial y para la primaria, pero después dijo que no. ¿Manuel Rosales se lanzaría, se lanzaría fuera de las primarias? Entonces, una pregunta y la otra sería, ¿primero justicia apoyará al que gane las primarias o va a seguir la unión con un nuevo tiempo? Bueno, primero justicia tiene el compromiso de apoyar a quien gane las unidades. Eso ha sido muy claro, Cambriles, ha sido muy claro nuestra dirección nacional. Nosotros estamos comprometidos a respaldar a quien gane las unidades. Nosotros tenemos una ruta, la ruta de la unidad y el voto para llegar al día de las elecciones. Al día de las elecciones, con un candidato respaldado por millones de ciudadanos, con un candidato distinto respaldado por millones de ciudadanos. Ahora, Manuel Rosales es un político serio, un político de Rosales, es un político prudente. Manuel Rosales no se va a lanzar como federal, de la unidad. Y sabemos si se va a lanzar, no se va a lanzar. Lo que sí sabemos es que aquí va a haber, en las primarias, va a haber un proceso de unidad. Y a ese candidato, con un nuevo tiempo, tiene el compromiso de Manuel Rosales de apoyarlo. Y todos tenemos el compromiso de apoyar a ese candidato. ¿Cómo pudiese llegar a ser Manuel Rosales candidato? Bueno, si gana un inhabilitado y no es inscrito, hay que buscar la manera de tener un candidato que esté habilitado. Ahora, para eso, el candidato que resulta en vencedor, tiene un peso muy grande y muy importante para decidir quién va a ser, quién lo va a sustituir. Y los otros partidos también tienen un peso menor en eso, pero tiene que ser producto de un acuerdo. Y un hombre como Manuel Rosales, tú no puedes hablar por Manuel Rosales, quizá entre 20, pero yo entiendo que Manuel Rosales es un político muy serio. La única forma de que Manuel Rosales pudiese ser candidato es que fuese producto de un consenso, de un acuerdo. que nosotros tenemos, nosotros tenemos el compromiso, todos, de llegar, de no salirnos del camino del mundo, de no salirnos del camino del mundo, de llegar al día de las elecciones como un candidato habilitado, respaldado por millones y millones de ciudadanos, que anhela que haya un cambio pacífico y electoral. La elección pasada, pudimos ver y notar, no tanto nosotros, sino a nivel nacional, que hay mucho político, no voy a decir politiquero porque sería falta de respeto, pero sí muchas personas de momento que no llegaron a un acuerdo y se perdieron una gran cantidad de gobernaciones. Eso me lo dijo una persona que yo quedé en la Caramuco, una amiga mía que me dijo, no, Pedro, yo no tuve la oportunidad y soy un alfabeto, yo no soy un alfabeto, porque eso que usted está diciendo, yo no lo sabía. Ella me quiso decir hace tiempo. Los políticos venezolanos ya tienen la madurez de decir, mira, yo no voy a participar, yo voy a darle chance a usted. ¿Entiendes? Como pasó aquí en París, con el amigo Freddy Superlano, que se quitó el traje él y le quitaron el traje a muchos y llegamos a donde está el gobernador Salito Garrido. ¿Tú crees que ya los políticos venezolanos tienen la madurez de decir, es el momento de Venezuela? Yo creo que en el 2021, si hubiese habido acuerdos en la cúpula, en la mesa de la unidad democrática, seguramente nosotros hubiésemos derrotado al Jesús en 18 y 19 gobernación del Estado y en 250, 260 alcaldías. No privó la madurez en ese momento, había mucha conformación entre distintos factores opositores y finalmente terminamos ganando cuatro gobernaciones y unas 120 alcaldías. Pero muchísimas alcaldías, gobernaciones como la de Lara, como la de Tachia, también como la de Sucre y otros estados del país, en otras iba la BOC, en otras iba la Alianza Democrática, se hubiesen ganado, se hubiese ganado, si se hubiese producido un entendimiento. Bueno, eso no ocurrió en este momento. Ahora hay una excusa muy importante. ¿Tú crees que sí va a haber madurez? Nosotros vamos a la... Bueno, va a haber un ganador. Uno de los compromisos que tenemos que tener todo claro es que hay mucha gente que no está participando en la primaria, hay candidatos que no están participando en la primaria, hay partidos que no están en la primaria, tú tienes que ir al encuentro de todos y buscar unir todo lo que sea posible unir. Tampoco puedes obligar a otros a que se unan, no, no. Pero tú tienes que ir al encuentro, hablar, proponer, buscar incorporar, integrar todo lo que sea posible integrar, porque el gobierno es un gobierno poderoso, pero es verdad que el gobierno está muy mal, muy mal en las encuestas, eso es cierto, pero tiene el poder, tiene el poder vivo, tiene muchísimos mecanismos a través de los cuales actúa y tú tienes que buscar sumar todas las fuerzas, la fuerza de cambio no está solamente en la plataforma digital, y eso no es lo que tenemos que tener. Hay otros factores políticos que no están participando, algunos factores que no están participando, hay que también tienen cambio en Venezuela. En la plataforma de unidad, en la plataforma de unidad, bueno, nos hemos ido integrando todos. Obviamente son partidos distintos, partidos diferentes, con unas misiones distintas, pero estamos integrados, estamos integrados. Las unidades perfectas no existen, no, no existen, pero estamos en una plataforma con el compromiso todos de producir un candidato, un candidato de esa plataforma para proponérselo al país, y ese proponérselo al país pasa también por hablar después con otros factores políticos. Aquí, buscando que se puedan incorporar y hacer una gran coalición muy grande, que ha habido el río planteando, que ha habido el río planteando el señor Andrés de Jaleca, también ha habido el río planteando. Ah, son avastores. Hay que conformar una gran coalición, una gran coalición nacional, entonces eso va mucho más allá de nosotros los que estamos en la plataforma unidad y los que estamos participando en el año. Vale, el viernes estuvo aquí César Almeida, de UPP89, se reunió acá con la plataforma, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con él ese día, pero lo conseguimos ahí en la en la plaza de estudiantes también en la tarde, y él nos informaba que ellos están prestos para trabajar, para trabajar, que se... nosotros le preguntamos que realmente qué hace allí, que si le estaba pagando el Estado, no, no, pero mira, yo creo que nos tenemos que quitar esa idea, con lo que tú estás diciendo. Son muchos partidos, son muchas visiones diferentes. Yo no creo en que tú eres bueno, que yo soy malo. Todos nos hemos equivocado, porque yo soy empresario, y al otro día le dije a algunos amigos míos que quería ser, que quería entrar en la política, y te lo digo, de 10 amigos que yo tenía, 10, 6, me tracaron el teléfono, me dijo él. Entonces, con eso te digo, que es que los venezolanos que están molestos, con la política venezolana, pero nosotros tenemos que tener sentido de muchísima gracia, buscar unir todo lo que sea posible unir. Tú tampoco puedes obligar a algún partido, a un candidato, a que se una. No lo puedes, si no quiere unirse, pues. Si yo no quiero unir con ustedes, claro, porque lo diás. Pero hay que abrir las puertas, hay que abrir las puertas. Ahora, si un factor, un candidato, no quiere unirse, o en ese momento no se quiere unir, no quiere decir que más adelante no pueda unirse, antes de las elecciones. Yo creo que es un gran ejercicio de democratización que tenemos que hacer nosotros, buscando unir hasta donde sea posible unir. Y la idea de las alianzas, Pedro, todo político o implementado tiene que tenerlo claro, la idea de las alianzas es hasta el último minuto. Hasta el último minuto, está faltando cuatro, cinco, seis días, tres días para las elecciones. Tú tienes la oportunidad de seguir sumando factores, no solamente, digamos, a los ciudadanos que no están expandidos, sino también a otras fórmulas, a otras candidaturas. Por supuesto, para eso la otra fórmula tiene que querer, la hay que desear, porque te puede decir, mira, yo con ustedes no me voy a unir, no me voy a incorporar con ustedes y punto. Ah, bueno, también, no me voy a unir, pero otro factor es seguramente que sí, porque nosotros tenemos que, nosotros tenemos el compromiso de producir un cambio de gobierno que suena. y eso implica unir demasiado. Bueno, señores, son los 8 y 45 minutos de la mañana. Bueno, como lo dijo el amigo Rafael Simón Jiménez, si tuvieran que dar un premio, de verdad, de constancia, de verdad, de excelencia, sería nuestro amigo José Luis Machín, que es alcalde, una persona humilde, respetuosa, seria. Tú parecías raro. Yo creo que Machín arrancó con esos políticos de antes, que tú no vives al mercado. Lo primero que dijo la gente, no, Machín ya se va de Calía, se va para Estados Unidos, se va para Chile, para Colombia, y como lo encuentro ya, me lo conseguí en el mercado. Varias veces me lo conseguí ahí en la panería de Rubio, comprando pan, y después te empezaba a ver tanto. Hermano, todo lo que se dice, no es verdad. Todo el mundo tiene la oportunidad de irse del país. Bueno, señores y señores de 8 y 40. Oye, algo importante, pero, yo vivo en el mismo sitio, porque me diría antes de ser alcalde, siendo alcalde, y después de ser alcalde. Sí, porque lo alcalde aquí, la autoridad, y algo también importante, todos los bienes que tengo, bueno, declarados, ante la Constitución General de la República, y ya tiene que ser la actividad, y ya tiene que ser la actividad de producción. Yo pensé que iba a ser una campanita nueva, que iba a caer a la misma tapéntica. Bueno, esos cargos no dañan, Pedro, cuando se diera sentó, en realidad hay correctitud, que todos nos conocemos, esos cargos no dan, para, dan para que bien continuidad, y ahora ni siquiera dan para eso, porque los grupos son muy malos, son los de la Administración Pública. todo político, todo político, sobre todo, todo político, que haya pasado por un cargo público, un cargo ejecutivo, alcalde, gobernador, un cargo legislativo, como se tal, un Estado, un congresista, tiene que poder explicarle a la gente, de dónde vienen sus bienes. Eso sí, eso más nunca. Bueno, pero, 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 yo sí puedo decir, de dónde vienen mis bienes, lo que tenía, y lo que tengo, y también puedo decir, con mucha satisfacción, que no hay ninguna acusación, contra Machine Machine, y contra el equipo de Machine Machine, que nos acompaña la alcaldía, ninguna acusación, en la Contraloría General, de la Alcúntrica, ni en la Contraloría Municipal, del Municipio, para que la llena, no podemos andar con la frente en alto, o por las calles, y nadie nos señala, y en una alcaldía, Pedro, y para los estudiantes, porque, en una alcaldía, no solamente, digamos, hay plata, hay gente que deja, no se le robase la plata, el dolo, la producción, sino que, bueno, en una alcaldía, para que anden con otras intenciones, intenciones negativas, malas, pero judiciales, en una alcaldía, hay fichas carcatrales, para el servicio de institución, un cambio de variables, venta de terrenos, arreglamiento de terrenos, exoneraciones, etcétera, 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 entonces, quien ande, con malas intenciones, tiene, digamos, de dónde agarrar, y cómo acomodarse, sin embargo, nosotros no andamos, con malas intenciones, señalaron, y una acusación, y la contabilidad, de la República, así salió, es señor, este es José Luis Machines, alcalde de la ciudad de Valinas, bueno señor, seguimos, 8 y 48 de la mañana, saludos a toda esa gente, que está activada, ya vamos a leer los mensajes, de texto, que está mandando, a través del 0414, 405, 8611, para que el licenciado, no lo conteste, llévatelo, síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial, arroba TV Cayo Barino Oficial,